Música Gracias por darnos el espacio a un medio tan importante, de tanta audiencia Aparte, considero yo que del medio somos amigos y el que nos veamos y nos saludemos Se te agradece mucho, se le agradece mucho a la gente que pues hoy está al pendiente de nuestra entrevista Gracias, la verdad, gracias a todos por el apoyo, por el respaldo Y en Zacapu somos muchos más los que queremos que las cosas cambien Hay un sector, a lo mejor un 5% que es el que pues no le parecen algunas cuestiones porque no le parecen Nunca le han parecido Nunca le han parecido Exacto Y no le van a parecer Y pues que bueno, que bueno Lo vuelvo a decir, porque de todos se ocupa Y de todos, todos ocupamos Así que igual yo mis respetos para todos Y que bien, que bien que así sean las cosas Pero luego a veces basamos mucho los comentarios o los sentires por un Facebook o por cuestiones así de redes Pero yo que bajemos a tierra y en tierra nos darán la respuesta de lo que está funcionando y de que Zacapu va caminando bien Gracias a todos por ver el video CC por Antarctica Films Argentina